El aumento del pollo se refiere que han aumentado mucho los impuestos y el cereal aumentó. Todo sube y también el pollo. Tanto que en los últimos dos meses, de 14 pasó a casi 19 pesos el kilo. Por por otro opina que el gobierno, sin pensar en la gente, aumenta los impuestos, decreta feriados puentes y suben los sueldos, y al comerciante dice no le queda otra que transferirle esa pérdida al consumidor. El maíz valía antes del fin de año 800 pesos la tonelada, hoy vale 900 pesos. Y como todo, aumentó todo, aumentan los impuestos, aumenta, como sea, nosotros tenemos varios feriados puentes que tenemos que trabajar y tenemos que pagar lo doble. Todo eso se aplica a la mercadería, porque si no nosotros llegamos a un momento que tenemos que cerrar las puertas. A raíz de eso son los aumentos que tiene el pollo, pero no es tanto aumento porque antes fin de año valía 16,90 el público, hoy está 18,19,90 el público. Por otro lado, criticó duramente a las políticas de congelamiento de precios y a los supermercados, que dice venden a precio costo para atraer gente. Apuntó a que si no hay políticas claras, los criaderos dejarán de ser rentables. Los supermercados están trabajando más barato que nosotros, ¿por qué? Porque ellos tienen una cantidad de venta y lo largan al costo de ellos para hacer propaganda, para atraer gente al supermercado. Pero por eso ellos lo venden más barato que nosotros. Después, aparte, los frigoríficos grandes tienen un estó de mercadería que les está sobrando y entonces ellos le hacen una oferta a los supermercados para que lo saquen rápido, porque el pollo tiene una fecha de vencimiento. Entonces a ellos a lo mejor les falta 3, 4 días para esa fecha de vencimiento y lo tienen que vender. Nosotros no lo podemos sacar una cantidad grande en 3, 4 días. En vez de los super, lo sacan. Lo sacan porque tienen mucha venta. Entonces ellos, ¿qué hacen? Lo venden al costo y con ese precio de costo ellos traen gente para el supermercado.